buenas buenas cómo están bienvenidos a un nuevo programa de toda letras en este formato de segunda temporada con invitados con invitados que podemos elegir lo que es una dicha inconmensurable porque uno piensa siempre primero en los amigos y por eso el que me acompaña acá hoy es Héctor Martín Roger cómo estás Héctor bien me alegro mucho lo que dijiste sí por supuesto con los amigos y es cierto cuando tiene mucho de eso esto tal cual cuando la literatura se puede compartir con la gente que uno quiere creo que ahí agrega como un plus no claro que ya de por sí la literatura basta pero si es con amistad y con alguna bebida espirituosa porque no claro bueno la consigna que le dimos a Héctor era traenos un poeta santafesino no creo que eso fue lo que habíamos hablado Héctor así fue y a mí me parecía intuir a quién ibas a elegir claro y no me equivoqué bueno pero bien habíamos tenido conversaciones sí muy libres digamos pero tenemos una ronda de café mensual podría decirse con Héctor y la muchachada como cariñosamente le decimos nosotros un par de lectores más en donde se discuten fervorosamente todos los temas literarios y bueno Héctor enseguida me dijo lo llevo a Pedroni porque Pedroni Héctor qué es lo que en principio te seduce de la obra poética de Pedroni hubo hay muchas cosas podríamos tal vez empezar a leer algo para meternos en su mundo íntimo me encanta sí porque si no vamos a hablar de lo que cualquiera pueda hablar digamos para que hable la obra para que hable la obra que vos lo dijiste entonces acá tengo un poema creo que está en un libro no estoy seguro que esté en un librito que se llama A Cecilio de Helena ajá no A de A Cecilio de Helena este es un un poema dedicado al padre que se ve que era un tipo bastante laburante de esperanza me parece también que en algún momento fue secretario de cultura o andaba en eso el padre de Pedroni no o Pedroni que nace en Galvez y muere en Mar del Plata pero la mayor parte de su vida la pasa en esperanza porque se lo asocia a un poeta esperanzino a Pedroni sí sí en importancia por eso va encontrando su identidad a través del poema y a través del paisaje y todo eso yo lo que leo de los tantos que se pueden leer no porque me parezcan mejores que otros este estado y bueno el nivel y sus lágrimas cuando uno le dicen eso piensa que y el nivel es el instrumento más útil que tiene el albañil que tiene el albañil albañil y él dice Pedroni hijo dice este es el nivel de mi padre su nivel de su nivel es el chisterio y su nivel de albañil tiene una gota de aire mi padre está hecho polvo que aquel hombre ya no se acuerda nadie vive conmigo cada vez más solo en esta gota de aire más olvidado cada día más recordado cada tarde cada vez más lejano y más cercano en este mundo grande. Todas las casas de mi pueblo, todas las casas de antes, todo perdurará mientras perdure esta burbuja de aire. Plano solado de los patios, suma igualdad de los sembrales, suelo de nuestra casa hecha para esperarte. Todo perdurará mientras perdure esta burbuja de aire. Ven a mirar el transparente mundo que me ayudó a encontrarte. Ven a mirar la fuente de mi verso llano, simple, constante. Hacia ti y hacia mí se mueve el mundo en esta gota de aire. Sin comentario. Todo lo que se pueda decir sobra, ¿no? ¿Qué más? Claro. ¿Cuántos elementos en ese poema, desde la evocación de la figura del padre? Claro. ¿Todo lector piensa en su padre también al leerlo? Claro, participa. ¿Cómo deja entrar al lector? Claro. Hace una referencia en algún momento en la segunda estrofa, dice, lo mucho que ando en la calle, lo poco que estoy contigo. Todas tus largas esperas, todo mi tiempo perdido. ¡Qué bárbaro! Sí, tiene una musicalidad muy característica de él, de su forma de hacer poesía. Todo poeta tiene un mundo musical. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice Borges. Y lo dice muchísimas veces. Una música que se impregna en cada uno. Claro. Una unidad de sonido y sentido. Sí, sonido, porque nosotros llamamos música a lo que hacemos. Pero al hablar hacemos música. Estamos utilizando una U, una O, y son graves, sonidos graves. Héctor dirigió coro muchos años, porque es profesor de música, además de poeta. Y entonces por eso nos puede iluminar con algunas cuestiones sonoras que al que anda de a pie se nos escapan. Claro. Y eso surge naturalmente. Pero bueno. ¿Qué importancia esto de poder ver? Porque hay que ver la gota de aire en el nivel. ¿Cuántas veces vemos o hemos visto un nivel cuando hemos tenido algún que otro albanil trabajando en casa o en la casa de un vecino? Sí, eso es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, que una cosa intrascendente, por decir si hay algo no trascendente, bueno, una cosa intrascendente, la mirás desde otro lado, la percibís del otro lado y encontrás algo que antes no estaba. Claro. Ahí podríamos tener toda una discusión filosófica de si la poesía está en la cosa o en la mirada o en el contacto de ambas. Y puede que... Claro, puede que... Pero el hecho de mirar distinto creo que es fundamental. Y desde otro lado. Tengo un poema que se llama Mirada, que ahora no lo encuentro, pero termina diciendo, pero uno alguna vez dobla una esquina. Algo que estaba ahí y no me acuerdo qué. Bueno, me olvidé del resto. Ya me voy a acordar. Una buena manera de estropear tu propio poema, pero yo lo recuerdo. Claro, claro. O sea... Uno alguna vez dobla una esquina. Algo no visto aún, pero que estaba siempre ahí, lo sorprende. Y cuando mira, se topa con la vida, cara a cara. Si no le doy esto, no la puedo hacer y me olvido. Obvio. En cambio, el movimiento crea su propio ritmo y te acordás. Bueno, vos sos un gran sonetista. Ah, bueno. Y en eso quizás tenga que ver la música. Porque en la forma, particularmente en el soneto, hay una música que es amable a la memoria también. Claro, amable a la... Que de pronto cuando llega, llega y llega completo. Llega completo. Y si estás pensando cómo sigue, sonaste. Sí, sí. Es prácticamente como un rezo, como un Padre Nuestro o algo que tiene que salir. Sí, sí, claro. Eso tiene una estructura rítmica. Es una... Sí, una cosa de la raíz. Convidame a algo más de Pedroni. Bueno, siendo el nivel de albanil, es un instrumento de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, hay otro instrumento de trabajo que es una aguja, la aguja o las agujas. Él aprovecha mirando el trabajo de su esposa y escribe esto. Tus agujas de tejer, tejiendo en el mundo mío. Tus agujas largas, fines, como dos tallos de lino. Lo mucho que ando en la calle, lo poco que estoy contigo. Todas tus largas esperas, todo mi tiempo perdido. Tus agujas de tejer, cuando leo, cuando escribo. Vigilia de tus agujas junto a la rosa y el libro. Tus agujas de tejer, cuando estás sola y con frío. Corazón atravesado, el corazón del ovillo. Tus agujas de tejer, cuando tuvimos el hijo. Tus dos agujas en cruz. El hijo por los caminos. ¡Ay, cuántos nudos de ausencia! ¡Qué pocos nudos conmigo! Bueno, por lo general, uno puede reconocer. Tenemos a las chicas detrás de cámara. Y Héctor se distrae con la tribuna. Están esperando el autógrafo. Creía que le iban a aplaudir con la lectura y no lo han aplaudido. Se ofenden mucho. Cuando no lo aplauden, se ofende mucho. Claro. Después no se quejen. Mar y mar. Este es un soneto, ¿ves? Hecho por Pedrone. Bien. Tiene la estructura métrica y rítmica del soneto. El clásico soneto. El clásico. Y bueno, se llama mar y mar. Esperanza. Y en Esperanza, ¿qué se cultiva? ¿Alumno Bartizagui? Me acaba de poner un aprieto tremendo porque si de ahí, si de una materia no puedo hablar con seguridad de botánica y de agricultura. ¿Cómo están en el medio? Claro, ideal. Bueno, hay tantos cultivos hoy en día, no sé, en la época de Pedrone quizás eran un poco más restrictivos. Pero hoy prácticamente siembran cualquier cosa. No, es increíble. Y a mí por un lado me da, por otro lado me duele porque es como que es el mundo de la cantidad, de la abundancia y hay hambre. ¿Cómo se concillan estas dos imágenes, no? Una sociedad que tiene colmados todos los estómagos y vacíos, a su vez, todos los... Bueno. Sí. No me quiero poner en duro. A ver, mar y mar. ¿Por qué se llamará mar y mar? Porque hay más de un mar. Hay más de un mar. Entonces se llama mar y mar. Y a este le puse música y lo cantamos con el coro del almirante durante mucho tiempo. El mar con árbol donde yo he nacido es primero un gran mar de tierra arada, después un mar de lino florecido y después otro mar de mies dorada. Tú, inmenso mar de seno estremecidos, siempre serás el agua despoblada que por dentro se nutre del hundido y por fuera de luna derramada. Tienes el pez, tienes la roca dura y bajo un ángel de liviano vuelo la botella que flota a la aventura. Pero tres veces mar quiero mi suelo que la mano del hombre transfigura y suelta su paloma por el cielo. ¿Cómo es el proceso de ponerle música a un poema? ¿Cómo se busca esa inspiración? ¿Cómo llega? ¿Por dónde se empieza? Por ejemplo, se empieza con una pregunta. A ver, vamos a leerlo mejor. El mar con árbol donde yo he nacido es primero un gran mar de tierra arada, después un mar de lino florecido y después otro mar de lino florecido y después otro mar de mies dorada. Ahora hay que imaginarse un coro. El mar con árbol donde yo he nacido es primero un gran mar de tierra arada, después un mar de lino florecido y después otro mar de mies dorada. Tú, inmenso mar de seno estremecido, siempre será el agua despoblada que por dentro se nutre del hundido. Y por fuera de lino florecido y por fuera de luna derramada tienes el pez, tienes la roca dura y bajo un árbol de liviano vuelo la botella que flota la aventura. Pero tres veces más quiero mi suelo, que la mano del hombre transfigura y suelta su palabra por el cielo. Es difícil. Es difícil. Si sabía traíamos el coro. Sí, claro. Es difícil sintetizar todo esto. Ya lo creo. No. Aparte, esto no estaba pactado. Esto no está pactado y me parece que no. Espero que no nos lo cobre después de cámara. Porque con canto ya es otro caché. Claro, sí. No. A dos o tres le puse, pero... Esto es un soneto bien clásico. No nos vamos a poner a descifrar lo que es un soneto porque es muy difícil. No, no. Aparte, bueno, se identifica fácil igual. El soneto tiene esa forma tan suya. Lo a Borges. Borges debe tener el 95% de soneto, pero él no le pone soneto. Sí, sí, seguro. ¿Se encuentra a Pedrón y en las librerías? Tiene la sensación de que están como en falta. De que uno recorre librerías y Pedrón no aparece. Sí, es cierto. Por lo menos, sí. Gracias a Dios el internet se rescata. En internet se encuentran poemas sueltos de él. Pero habría que repensar. Quizás estaría para la provincia, digo. Claro. Una posibilidad de una reedición de la obra de Pedrón. Había una maestra santafesina, María Ascensa. No sé si la llegaron a conocer. Porque son todos rostros de gente joven encuentro. No, y María Ascensa hace rato que no nos acompaña. ¿Era grande cuando vos eras chico? Cuando yo era chico. Claro. No, y era una tipa espectacular. Tenía un sentido así de la belleza. ¿Y era muy lectora de Pedrón? Claro, sí. Estoy rememorando, hoy estuve rememorando que me llevaba cada vez que hacía algo con referencia a Pedrón. Me llevaba, me invitaba. A veces podía y a veces no. Y digo el nombre porque es como un homenaje. Seguro. Porque lo mantuvo a Pedrón y vivo. Sí, sí. María Ascensa. Bien. Por ahí. Ascensa. Quizás googleándola algo de ella aparezca. Sí, seguro, sí. Que podamos conocer. ¿Con qué nos despedimos, Héctor? ¿Con qué lectura? No, ya después si soportaron el canto, ya está. No, seguramente para los dos o tres oyentes que han quedado después del canto. ¿Qué les pasó? No sé, anduvieron con problemas. El coro sonaba mejor, aclarémoslo. No, no, claro. Claro, con los arreglos vocales finales se dice, suelta su paloma por el cielo. Bueno, lo diste todo igual. Igual la tenés que ver volando a la paloma. Ay, claro. ¿Con cuál te gustaría cerrar? ¿Leemos alguno más de Pedroni? Puede ser. Ah, ya sé cuál. Piedra se llama este. Bien. Nos vamos entonces con un último poema de Pedroni, de José Pedroni, titulado Piedras, en la voz de Héctor Martín Roger. Poeta, santafesino, músico, dibujante, que se lo pueden cruzar en cualquier lado por la ciudad porque es muy caminante, la recorre a diario. Y siempre está dispuesto a la charla y a la conversación y es de esa gente que hace a uno enamorarse de las cosas porque transmitís el interés por lo literario, por lo musical. Te agradezco mucho, muy lindo lo que decís. Sabés que te quiero. Sí, claro que sí. Es mucho. Bueno. Bueno, Piedras. Porque soy contador y de vulgares modos y visto simplemente y si miro una estrella o una flor, la miro como todos. Los versos no son de él, dice la gente. Se los escribe ella. Así es. Así es. Yo soy la inútil hiedra enredada a tus pies. Azules, verdes, rojos, tú los versos me das en cubitos de piedra de tus ojos. Yo los armo nomás. Viste que los finales como son. Sí. Es un disparo. Tú, yo los, tú, espérate. Azules, verdes, rojos, tú los versos me das en cubitos de piedra de tus ojos. Yo los armo nomás. Quizás se trate de eso después de todo, ¿no? De armar lo que tenemos desperdigado alrededor y por ahí no nos damos cuenta. Claro, la musa. Gracias por estar. Nos vemos la próxima en otra entrega de Todas Letras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!